creed en sus profetas martes 15 de septiembre 2020 isaías 25 o señor tú eres mi dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde antaño tus designios son fieles y verdaderos tú has convertido la ciudad en un montón de escombros la ciudad fortificada en ruinas la ciudadela de los arrogantes has trastornado nunca más será reedificada por eso te glorificarán los pueblos fuertes y te temerán las ciudades de las naciones tiránicas porque ha sido fortaleza para el pobre una fortaleza para el necesitado en su aflicción protección en la tormenta y sombra en el calor porque el ímpetu de los tiranos es como una tormenta contra el muro como el calor en una tierra de sequedad doblegarás el bullicio de los arrogantes como el calor bajo la sombra de la nube humillarás el cántico de los tiranos sobre este monte el señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares un banquete de vinos añejos manjares suculentos y refinados vinos añejos entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones destruirá la muerte para siempre y el señor dios enjugará toda lágrima de todos los rostros quitará la afrenta de su pueblo de sobre la tierra porque el señor ha hablado se dirá en aquel día he aquí este es nuestro dios en él hemos esperado y él nos salvará este es el señor en él hemos esperado gocémonos y alegrémonos en su salvación porque la mano del señor reposará sobre este monte y moab será pisoteado debajo de él como es pisoteado un montón de paja en el agua del muladar en medio de él extenderá sus manos como las extiende el nadador para nadar pero él humillará su soberbia a pesar del movimiento de sus manos también habitará tus altos muros fortificados los derribará a tierra hasta el polvo el ministerio de curación capítulo 3 con la naturaleza y con dios en el curso de su ministerio jesús vivió mucho al aire libre allí dio buena parte de sus enseñanzas mientras viajaba a pie de poblado en poblado para instruir a sus discípulos huía frecuentemente del tumulto de la ciudad a la tranquilidad del campo que estaba más en armonía con las lecciones de sencillez fe y abnegación que quería darles bajo los árboles de la falda del monte a poca distancia del mar de galilea llamó a los doce al apostolado y pronunció el sermón del monte agradaba a cristo reunir el pueblo en torno suyo al raso en un verde collado a orillas del lago allí rodeado de las obras de su propia creación podía desviar los pensamientos de la gente de lo artificioso a lo natural en el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino al alzar la vista hacia los montes de dios y al contemplar las maravillosas obras de su mano los hombres podían aprender valiosas lecciones de verdad divina en días venideros las lecciones del divino maestro le serían repetidas por las cosas de la naturaleza la mente se elevaría y el corazón hallaría descanso